El juicio por la muerte del enfermero Marvin Loaiza Martínez comenzará este lunes 3 de diciembre a las 8 de la mañana en los tribunales de justicia de Pérez Celedón. El caso se remonta al 22 de abril de 2016, cuando Loaiza regresaba a su casa y fue impactado por un vehículo provocándole serias heridas, que le ocasionaron la muerte horas después en el hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General. Al momento del accidente, el doctor abandonó la escena, pero minutos después fue encontrado. En este caso figura como imputado un hombre de apellido Delgado. Esa familia generaleña quiere justicia tras dos años y siete meses de espera. Este tiempo ha sido como una etapa de procesos, un luto, un duelo que tuvimos que llevarlo paso a paso, por dicha fue un luto bien llevado para algunos, para otros no, pero es doloroso, es como volver a vivir sin una parte de nosotros, es como volver a comenzar una vida nueva. Entonces ha sido muy frustrante, ha sido muy noches de llanto, noches de dolor, noches de consejos, de familiares, amigos, palabras de aliento, pero nada de eso nos va a llenar porque quizá como sea lo que le hicieron a mi papá, que yo siempre lo he dicho, él no merecía morir así, no merecía morir así, por eso es que nosotros exigimos justicia, pero ha sido muy, para nosotros ha sido muy doloroso. Este juicio está programado para desarrollarse de lunes a jueves la próxima semana, desde las ocho de la mañana, en la sala de juicios de los tribunales de Pérez Celedón.